Os doy la bienvenida a todo el mundo. Arrancamos con este experto universitario en psicomotricidad y neuromotricidad. ¿Por qué es importante? ¿Qué os va a aportar? Yo pienso que es lo que aporta, que no aporta a otros expertos. Pues aporta fundamentalmente la sesión de cada día el aprender cada día donde estoy. Es decir, si trabajo en un colegio, en el colegio. Si trabajo en un gabinete, en el gabinete. Si trabajo con mis hijos, con mis hijos. Si trabajo, donde sea. Y vamos a seguir un poquito con el PowerPoint. Mirad que empieza esa introducción del campus, ha empezado el día 30 de septiembre. El inicio de la docencia empezaría el 25 de octubre y terminaría el experto el 27 de febrero. ¿Qué vas a aprender? ¿Qué te ofrece el experto? Aprender a prevenir, a detectar y a tratar posibles dificultades. ¿Y qué te va a dar? Pues una vez que sé prevenir, que sé detectar, cómo tratar esas dificultades. Y esas dificultades las vamos a tratar con estrategias de intervención. ¿Cómo? Primero, por medio de ese proceso motor que está íntimamente relacionado con el aprendizaje. Aquí tengo mi gran amigo. Yo siempre digo tengo un amigo que nunca defrauda, ¿no? Es un amigo que siempre está ahí, que me acompaña y que va durante toda la vida. Y ese amigo se llama mi amigo del cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque quien habla, quien escribe, quien llora, quien ríe es mi cerebro. ¿Mi cerebro cómo mejora? Mi cerebro mejora con el movimiento. Es decir, neuromotor. Y vamos a aprender y vamos a poner las bases del aprendizaje. Vamos a hacer esas conexiones neurológicas. Y además, en un futuro, cuando una persona es mayor, vamos a salir trabajando en cerebro porque el cerebro siempre crea conexiones neurológicas por medio de esos ejercicios que vamos a aprender neuromotrices. Mirad que nos vamos a encontrar además con que todo eso está hablado por esos avances neurológicos, científicos y además lo vamos a aplicar a nivel escolar, a nivel de también, a nivel de gabinete, a nivel de la familia, a nivel de un profesor particular, a nivel de quien tiene una academia y entonces está trabajando ahí con los niños o tiene un... Ahora me estoy acordando de un alumno muy gracioso que me decía, yo es que tengo una escuela de judo. Entonces, ¿no sabes por qué? Es que incorpora muchísimas cosas. Pues en la escuela de judo. El que trabaja en la escuela de baloncesto de... Bueno, tiene muchísimas aplicaciones. Y os lo decía antes, mi amigo el cerebro. ¿Por qué? Porque el que escribe es el cerebro. No es la mano, ¿no? Neurólogo Jorge Ferré Peciana. Y el cerebro tiene tres etapas en su desarrollo, que es donde se ancla las asignaturas que vamos a ir viendo. Hay cuatro asignaturas y vamos a partir siempre desde el punto de vista del cerebro triuno. El cerebro que es uno, pero que podemos decir que tiene tres etapas en su desarrollo. Esta teoría a veces está rebatida y efectivamente se puede rebatir, pero a nivel pedagógico nos interesa mucho ver cómo puedo explicar el cerebro, cómo puedo explicar el desarrollo del cerebro para desde ahí poder trabajar y poder ir viendo qué programas aplicar. Cuando hablamos del cerebro reptiliano, que es el primer momento, vamos a hablar de esos estímulos, respuestas, de esos reflejos primitivos, que es la primera asignatura. Una vez que eso está inhibido, que vais a ver los reflejos, se va a ver esos reflejos cómo influyen en el aprendizaje. El niño es con dislexia, el niño es con TDAH y cómo lo podemos trabajar. Y todo eso desde el movimiento. Mirad, yo muchas veces digo, el niño que lee mal que lea todos los días. El niño que escribe que tiene faltas de ortografía, todos los días le hacemos un dictado. Y el que escojo, que corra todos los días. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Pensáis que de ese modo solucionamos los problemas? Lo que está claro y seguro que los que estáis ahora oyéndome es diciendo, no, porque es lo de toda la vida, porque sabemos que así no nos salen las cosas. Y entonces vamos a buscar estrategias. Estrategias de movimiento de conexiones neurológicas. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Y eso lo puedes trabajar en el gimnasio o lo puedes trabajar en tu aula. Con esas sesiones de psicomotricidad que iremos viendo, el gateo, el arrastre, volteo. Vamos a ver también cómo se cuando vemos que hay dificultades. ¿Cómo lo podemos trabajar en el aula? De modo inclusivo, con esos niños que tienen dificultades y con todos los demás niños que no tienen, pero que les va a ayudar para mejorar su rendimiento. Hablaremos del cerebro límbico, que es el encargado de las emociones, sentimientos. Y veremos cómo todo eso también se va a trabajar. Y finalmente, el cerebro racional, que es donde está el aprendizaje, lectura, escritura, pero todo eso tiene una base clarísima en el movimiento. Por eso podemos comparar, yo digo, para mí que es el cerebro, yo lo comparo con un coche. Digo, un coche que tiene cuatro ruedas. Y las cuatro ruedas va a ser movimiento, lateralidad, visión, visión, que es lo que mi cerebro ve y cómo veo de mis ojos hacia afuera. Y veremos que hay diferentes profesionales. Y del mismo modo, a nivel auditivo, y del mismo modo, vamos a ver la importancia de la alimentación. No hablaremos mucho, pero en algún momento sí queremos alguna referencia. Y desde luego, la estrella, que es el movimiento y la lateralidad. Como gracias al movimiento, creamos las bases de aprendizaje. Movimiento que trabajamos y que realizamos en el día a día, por medio de ejercicios puntuales, fáciles y divertidos. Que creo que eso es muy importante. O sea, ahora cada vez se habla mucho, ¿no? O sea, el niño tiene que aprender jugando. Jugando, pero de modo sistemático. Porque un niño aprende y además le gusta. O sea, tú al niño le pones una película y te pide la misma, ¿no? Tú le pones una película y quiere volver a verla. No pasa nada, seguimos. Y estábamos viendo dentro del experto de psicomotricidad, hemos visto el cerebro, cómo se desarrolla, el coche, ¿no? Que es ese cerebro. Y aquí aparecen las cuatro asignaturas, ¿no? Yo os decía que vamos a ver las bases neurológicas, vamos a conocer el cerebro, vamos a ver cómo funciona el cerebro. En un segundo momento veremos esos reflejos primitivos. ¿Qué es un reflejo primitivo? Que es muy primario y es muy necesario y que no pasa nada porque en una edad esté, pero que es que luego tiene que desaparecer porque luego volverá otra vez. Porque nos va a ayudar, como dice muy bien el cerebro reptiliano, nos va a ayudar a sobrevivir, ¿no? Y todo eso nos va a llevar a esos movimientos básicos, ¿no? Para trabajar con los niños. Que van a ser los movimientos de Mind Mooms, ¿no? Que es de mente en acción, que vamos a trabajar, vamos a ver cómo desarrollamos auditivamente y podemos, imaginaros, aprender a trabajar la escucha, aprender a trabajar la atención. Pero podéis decir, Ana, ¿no estás hablando de psicomotricidad? ¿No estás hablando de cosas que...? Bueno, pues yo puedo trabajar perfectamente la atención haciendo un ejercicio de audición y, por ejemplo, si queréis, lo hacemos ahora que es bien fácil. Imaginaros, con los dedos, con las puntas de los dedos, vamos a golpearnos por tres veces de adelante hacia atrás, con fuerza. ¿Qué estamos haciendo? Mover todo esto para generar, ¿no? Y poner en acción toda la audición. Cuando estamos cansados, pregunto, ¿os parece que esto es difícil y esto se puede trabajar en un aula? ¿Os parece que necesitamos espacio? A veces uno piensa, piensa, psicomotricidad, uy, pero es que eso requiere de mucho espacio, sí, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a los ejercicios predeportivos, porque ahí veremos ejercicios predeportivos y deportivos que realizaremos en el gimnasio o en el patio o donde podamos, pero veremos que hay muchísimas cosas a nivel psicomotor que se puede realizar en el aula. ¿Qué profesoras estamos ahí? Estamos dos profesoras. Yo soy, creo que no me he presentado al principio, soy Ana Madrigal, soy la coordinadora del experto y yo impacto la asignatura 3 y la 4. Soy maestra, pedagoga, experta en dificultades del aprendizaje, siempre he trabajado desde la dificultad del modo diferente, con terapias la gente llama alternativas, yo llamo integrativas porque integra a la persona y porque pienso que tiene que ir muy unido a todo, porque es, bueno, pienso que ahí tengo esa experiencia profesional de haber trabajado en diferentes colegios a lo largo de 14 años, he tenido mi propio gabinete para niños y gente mayor también con dificultades y ya actuante, pues me dedico a trabajar en la UNIR y a la vez doy clase también en la UNIR, en el magisterio, en lo que soy experta de dificultades en el aprendizaje. Trabajo con diferentes terapias también, con MyMove, soy formadora y reeducadora del método de edad, todo eso irá saliendo también en el experto, porque se trata de trabajar con el cerebro y todas las terapias trabajan con el cerebro. Eva Rodríguez, que será vuestra profesora de la primera y de la segunda asignatura, ella es experta en reflejos primitivos y de hecho ella es referente, el número uno en España y en el mundo de los reflejos primitivos. Ella es enfermera y tiene, bueno, pues esa especialidad en enfermería pediátrica. Ella tiene un, bueno, se dedica a dar cursos, ¿no?, de, bueno, trabaja en diferentes sitios y, bueno, pues es experta, ¿no?, dentro de este tema. ¿Cómo se desarrolla el curso y cómo es esa metodología semanal? Todas las semanas tendréis una sesión y en esas clases son online, en directo. Hay que, bueno, es parte, o sea, a ver, voy a hacer una aclaración al principio, es que no hay exámenes. Esto es muy importante, ¿no?, y además es muy animante decir, bueno, yo voy a ser un experto, pero no tengo que hacer ningún examen. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer todo a través de mi trabajo diario. Trabajo que cada asignatura me va a requerir de dos trabajos, me va a requerir de dos asistencias a las sesiones online que se dan y un foro, la participación en un foro. Cada asignatura funciona individual y tenemos que aprobar cada asignatura para conseguir la titulación del experto. Hay un foro de dudas aparte en el que se puede preguntar siempre que queráis cualquier duda a la profesora. Y luego hay una figura que a mí me parece que es fundamental. Yo el año pasado hice dentro de la UNIR, ¿no?, pues también como profesora hice dos cursos como alumna. Y la verdad que descubrí, ¿no?, o sea, ya sabía que las tutoras son muy importantes, pero digo tutoras porque ahora hay dos tutoras, ¿no?, en el experto. Y me impactó porque, o sea, sentí, ¿no?, lo que es estar ahí. De repente dices, ay, que no sé cómo se hace esto, que no sé colgar, que no encuentro tal, que... Bueno, ¿sabes que siempre está ahí? Siempre tienes una respuesta, siempre está la tutora, ¿no? Y nunca os vais a sentir solos. Creo que eso es algo que ayuda mucho, ¿no? Porque cuando uno se plantea estudiar online, pues a veces dices, ah, pero es que voy a estar un poco colgado. No voy a estar colgado. ¿Por qué? Y mirad que esto lo pone aquí, ¿no? O sea, nunca te sentirás sola. Nunca te vas a sentir sola. Porque hay un equipo de tutores debajo que siempre están contigo, que salen al paso de cualquier dificultad. Porque el equipo docente, cualquier problema que tengas, te lo vamos a solucionar. Tienes ese foro en el que cada día nosotros miramos y os contestamos lo que sea. Y luego, mirad, a mí hay una cosa que me ha encantado. O sea, este año con el último grupo que hicimos del experto, hicieron un WhatsApp. Actualmente tenemos pequeñas reuniones entre nosotros y ya ha habido dos alumnos que han conseguido trabajo por haber hecho el experto. Y, bueno, oye, Ana, ¿qué tengo que hacer? Que me piden que presente una cosa. Bueno, pues pásenmelo que te lo reviso. Me parece que eso crea grupo. Y hemos creado un grupo de psicomotristas de España. Entonces, vamos haciendo esas conexiones entre nosotros. Hace 15 días decía uno, oye, Ana, que hay uno de mi clase, bueno, de su clase de profesores del colegio, que dice que si puede entrar también a formar parte del equipo. Genial. Es decir, que pienso que todo eso nos ayuda mucho. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, pues son las clases en directo online. Y hay un tema que me parece que ayuda y da muchísima… Yo he aprendido mucho. Siempre digo, los profesores también aprendemos de vosotros, ¿no? Pero los alumnos también han aprendido mucho y es en el foro. En el foro en el que hay un tema. Y, entonces, claro, pensar que si estáis 100 alumnos, 100 alumnos poniendo participaciones, es que se aprende muchísimo. Y es súper enriquecedor. Entonces, la evaluación nos decía antes que es continua, no hay exámenes. Va a ser la suma de las calificaciones de las actividades del curso. Hay una programación en la que ya en esa programación semanal veréis qué es lo que se pintúa, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las actividades. Nosotras en clase explicaremos las actividades y no hay examen. Creo que eso te da muchísima tranquilidad, ¿no? Cuando haces un experto y, además, estás trabajando, claro. Y luego, porque en principio, pues la gente que hace un experto, muchas veces soy gente que ya estáis en la enseñanza, que conocéis, que sabéis. Entonces, enriquece muchísimo y no tienes el agobio de que examen, que tengo que estudiar. No, o sea, profundizas en esas partes que te aparecen más importantes, en esa bibliografía que dices, bueno, esa parte, cómo me puedo formar mejor, qué puedo hacer. Por supuesto, siempre con ese rigor, esa calidad académica, profesionalidad y excelencia. Os decía, ese grupo que se ha creado, que nos vamos incorporando, que nos vamos viendo, que seguimos, que, bueno, que ahí tenemos toda la ayuda, que luego incluso creamos ese grupo.